¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues que obviamente a mayor buffo de Skid Empotential, a mayor superataque, pues van a infligir más daño. Defensivamente van a estar igual, salvo por Skid Empotential, que cuanto más Skid Empotential, obviamente, pues van a defender también mejor. Con respecto a la vida, realmente es algo que no dije en el showcase en directo ayer, se me pasó completamente. Estamos en 300.000 de vida, que no está absolutamente nada mal, ¿vale? Y bueno, pues entramos en la primera batalla del Boss Rush y tenemos en rotación a uno de los dos Vegetas. Entonces, lástima que el último, el otro Vegetta, pues está al final. Como debe ser, cuando entras a hacer un showcase, una de las unidades o la única unidad tiene que estar siempre al final. Vale, entramos con... de hecho voy a dejar estas dos juntas, aunque realmente... ¿Cómo mejor se explota a este Vegetta junto con Goku? Así que lo vamos a dejar así. Y también vamos a buscarle, pues, que tenga la mayor cantidad posible de orbes para intentar hacer el superataque. Que en este caso, pues, no va a ser posible. Y es que estas unidades, lo malo de ellas, ¿vale? Es que no tienen over y una flash. Vamos a pasar un momentito al otro... A la otra pantalla, donde vamos a ver al Vegetta Super Saiyan 3. Este es el que tenemos ahora mismo en pantalla. Es un líder de las categorías Super Saiyan 3 y de los físicos, a los cuales da aquí más 3. Y ataque, y ataque, y ataque y defensa más 50%. O sea, es un buen sustituto de Bardock. Y esto creo que es un acierto muy bueno. Ya que si no has tenido a Bardock y has tocado alguno de estos, al menos puedes llevar un buen equipo de Super Saiyan 3 cogiendo un Bardock de amigo. Y mucho mejor que el Bardock agitita que hay por ahí, ¿de acuerdo? El que es un SR que tiene Tocan Awakened. Su superataque de casa es suprima mecha de enemigo y aumenta su ataque por 6 turnos. Esto quiere decir que si lo mantienes en rotación, son 3 turnos de buffo, ¿vale? 3 turnos en los que aparece él. Porque pensar que es un turno ahora que lo tenemos, el siguiente turno no está, pero mantiene. Ya han pasado el siguiente 3 turnos, por lo cual es la mitad del tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Su pasiva es ataque y defensa más de 30% y daño recibido menos 40% cuando la guardia está activada. Esto es bastante importante ya que cuando estemos luchando contra un inteligencia, no le van a hacer prácticamente casi nada de daño, ¿de acuerdo? Sus links aquí son Golden Warrior, Saiyan Warrior Race, Prodigy, Super Saiyan, Royal Lineage y Limit Breaking Form. Lástima que no tengan Over in a Flash, ya digo, su categoría es Super Saiyan 3. Y las estadísticas máximas en Hidden Potential, 6.873 de vida, 7.220 de ataque y 4.539 de defensa. Como vemos, este aumento del boost, ¿vale? Es un 50% durante esos 3 turnos, o sea que se puede plantar con un 150% más de ataque al final. Y su multiplicador de 12x es un 140%. Nada mal, hombre, si hiciera un Awakening a este Vegeta, pues todavía mejor. Pero también otra cosa negativa es que si tienes a este Vegeta en el equipo, no puedes meter al Vegeta Super Saiyan 3 tanque. Lo cual, bueno, pues depende, si vais al ofensivo es genial. Y este más o menos también puede cumplir un poquito el papel del tanque cuando tiene ventaja de tipo, cuando no, no. Aunque también con la defensa al 70% pues también está muy bien. Pero bueno, ya dependiendo de cómo guste, porque también es un Nadocan Exclusive. A lo mejor no lo habéis tirado, a lo mejor no habéis tenido la oportunidad de sacarlo. Y este sí, pues al menos tenéis ahí un poquito de margen, ¿no? Es una unidad que tampoco está tan, tan, tan mal. De acuerdo, pues entramos aquí. Y ya digo, no vamos a poder hacer el Super Ataque con él, ni siquiera... Bueno, sí, realmente sí que podemos hacerlo así. Si ponemos estas de aquí y Goku Super Saiyan 3 no lo mata, que también puede ser un factor, ¿no? Y ahí hagamos el Super Ataque, porque entre el... Yo creo que sí que lo puede matar Goku Super Saiyan 3. Con un poquito de suerte, espero que no. Pero Goku Super Saiyan 3 sí que lo puede acabar. Igualmente, si no, pues saltaremos la ronda y listo. A ver cómo hace... Bueno, 2,5 millones yo creo que sí que lo va. Sí que va a acabar con él, ¿no? Sí que va a acabar bastante con él. Vale, fuerísima. Pues nada, vamos a la siguiente ronda. Muy bien, aquí estamos con el Vegeta Super Saiyan 3. Este tampoco tiene over y una flash, pero aquí sí que estoy viendo unas cuantas Orbes Super Saiyan 3. Unas cuantas Orbes Tech que nos van a ayudar bastante. Como podéis ver ahora mismo, la diferencia de tener uno a otro es el Link de GT. ¿De acuerdo? Este Vegeta es de GT y este Goku también, por lo cual van a compartir un poquito más de Links. Y van a funcionar un poquito mejor. Vamos a ver esta unidad cómo funciona y es que aquí lo tenemos. Este Vegeta de Super Saiyan 3. También lo mismo, si tenemos al Super Saiyan 3 STR, pues no podremos llevarlos ambos juntos. Y la idea de la D-Skill también es muy buena. A los tipos Super Saiyan 3 y a los tipos Tech, les da que más tenéis ataque y defensa más 50%. Por lo cual tenemos un muy buen equipo, ¿vale? Podemos montar una muy buena setup de Super Saiyan 3 y rellenar incluso con tipos Tech. Su Super Attack causa Supreme de amechar al enemigo y aumenta su defensa por 6 turnos un 30%. Por lo cual es una unidad más defensiva, incluso que la anterior. La anterior también tenía ese punto defensivo, pero con ventaja de tipo este va a aumentar la defensa. Y si el ataque y el ataque, pues esa defensa va a aumentarse siempre. Su pasiva es ataque y defensa más 70%, exactamente igual. Pero además añade un adicional 60% por 5 turnos después de ser atacado. O sea que si te atacan, es un 70% más un 60%, tal cual, ¿vale? Así que lo suyo, como tenemos en la rotación que vamos a ver ahora, nos estaban atacando una vez. Por lo cual vamos a aumentar esta pasiva. Su Linkson Golden Warrior, Super Saiyan, Prodigies GT, Royal Lineage y Limit Breaking 4. También mucho daño le hace que no tenga Overeem a Flash. Ya que es un equipo que prácticamente todo el mundo tiene Overeem a Flash. Su categoría es Super Saiyan 3 y, bueno, sus estadísticas son 7338 de vida, 7654 de ataque y 3764 de defensa. Su multiplicador de aquí es un 140% y aquí, bueno, pues hacemos la explicación de cómo funciona su pasiva, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, pues volvamos al gameplay y esta vez sí vamos a darle un super ataque bien. Vamos a aguantar a este Goku en rotación, a este Goku Super Saiyan 3 que le va a hacer de support. Y vamos a ver cuánto daño es capaz de hacer este personaje. De hecho, por el hecho de aguantar un poquito más, vamos a tomaros una Senzu, ¿vale? Ni nada de buffos ni nada de eso. Y vamos a intentar no darle un ataque a este Goku Super Saiyan 3, ¿no? A no ser que me haga una adicional, pues listo. De momento veíamos que tanquea 18.000, que bueno, pues tampoco está tan mal. Ahora empezará a tanquear mejor 430.000 de ataque. Muy bien pensando que tenemos la pasiva activada 100% y demás. Y 200.000 de daño infligido. Y a partir de ahí empezamos a recibir 10.000 de daño. No está nada mal, no está nada mal. Vamos a ver ahora el siguiente turno. Ahora sí, estaremos con el Vegeta Super Saiyan 3, ¿vale? Lo bueno, bueno, el Vegeta Super Saiyan 3 es el normal. Teóricamente Dragon Ball Z, no Dragon Ball GT. Y bueno, pues no recibimos nada de daño con Goku Super Saiyan 3 aquí tanqueando y demás. Es una barbaridad esta carta. Ya hemos hablado muchísimo de ella. Pero bueno, vamos a ver qué tal el Vegeta. Ahora sí, con desventaja de tipo incluida, ¿vale? Vamos a dejar a Gotenks al final. ¿Tenemos suficientes para un Super Ataque? Son 2, 4 y 5. No tenemos suficientes para un Super Ataque. Vale, después de Bardock iría este... Ejera Super Saiyan 3. Espero que Bardock no se lo termine. No tiene duper, por lo cual no debería de ser una amenaza. Gotenks podría ser un poquito más una amenaza, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Bardock va a hacer aquí un buen Super Ataque con un millón de estadísticas. Ojito, ¿eh? Menos mal que esta inteligencia no puede hacer críticos, solo puede hacer evasiones, ¿no? Tanqueo, como sabéis, Bardock es fantástico. Y aparte es una de las cosas buenas que tiene... Es que si bajamos el 70% de vida con Bardock, pues nos va a proporcionar un buffo extra. 230.000 este Vegeta. Menos que el anterior, ¿vale? Bastante menos daño que el anterior. Sin embargo, pues como estáis viendo, funciona bien, tanquea más o menos bien, ¿vale? Incluso con desventaja de tipo. Así que bueno, creo que se ve bastante, bastante potente esta unidad. Vamos a meternos ahora en la siguiente fase. Y vamos a intentar que estén juntos estas dos unidades con Goku Super Saiyan 3, que va a ser un... El DGT, ¿vale? Que va a ser un buen support para ambos. Así que vamos a arreglar las rotaciones. Y vamos a ver al final de todo qué pasa. Cuando estas dos unidades están juntas, cómo se complementan de bien ellos dos. Y vamos, pues eso. Simplemente, venga, aquí estamos con transformaciones de monoporos. Vamos a saltar el turno. Muy bien, pues estamos en el siguiente turno. Seguimos con los showcases. Vamos a intentar guardar todas esas orbes físicas para él. Aunque creo que con Bardock y todo esto, pues, Vegeta va a terminar rapidito, ¿no? Con este... Vale, hacemos 200.000 de daño. No está nada mal. Ya digo, con este Goku Super Saiyan 3 de DGT, los supports son muy, muy buenos. Y, de hecho, no por defensa, pero sí como por ataque. Y, ya digo, ahora mismo en estos boss rush, que se han quedado también un priantico. Estamos deseando ya todos que vengan los nuevos boss rush de categorías. Ahí sí que va a estar difícil, difícil la cosa. Muy bien, pues, Bardock, digamos, sella directamente esta fase. Vamos a ver Super Saiyan 3 de DGT. Voy a dejar fuera, como hemos dicho, a este Vegeta porque quiero que vuelva en los siguientes turnos con los otros dos. Así que ni le voy a dar amor, ni le voy a dar nada. Simplemente vamos a pasar directamente a la siguiente fase donde van a encontrarse estas dos unidades juntas, que es lo que quiero mostrar en el vídeo, cómo van a funcionar bien estas dos. De hecho, esta va a ser una buena prueba antes de volver a, digamos, a buscar estas dos unidades juntas. ¿Cómo va a tanquear este Vegeta Super Saiyan 3? ¿Y cuánto daño podemos hacer con este Vegeta Super Saiyan 3 a un tipo con ventaja de tipo, no? A ver qué tal va a funcionar. De momento el Super Saiyan 3, pues, sabemos que no se va a comer bastante daño, 30.000. Y que tampoco está tan mal, ¿no? Realmente tampoco es tan tan malo, sabiendo que tenemos desventaja de tipo. De más que ya tenemos orbes puestos en este personaje, con orbes sabemos que tanquea un poquito mejor. 270.000. Y vamos a ver cuánto daño podemos llegar a hacer a este personaje. Y son 160.000. Nada mal. Pues nada, ya la siguiente relación que sigue vamos a ver van a ser estos dos Vegetas juntos y a ver qué tal funciona. Vale, pues después de varios Dokkan Attacks, de varias historias, ¿no? Fighters con el AIR Server y demás, pues hemos conseguido llegar a Cooler, dejarle un poquito de vida, ¿no? Y pues dejar una rotación en la cual está, por ejemplo, Vegetta Tech y Vegetta Físico. Hemos visto que cuando los pones juntos ganan aproximadamente 1.000 puntos de ataque más con Limit Breaking Form, etc. Y otros links, entre 1.000 y 2.000 puntos de ataques más, ¿vale? Y bueno, pues entre Dokkan Attacks y Digital hemos tenido que llegar hasta Cooler, fijaos, para volver a tener una rotación que yo quería mostrar. Y encima se me va a petar el server y no he podido enseñaroslo correctamente. Así que he dejado el AIR Server cortado, he cerrado la aplicación, ¿vale? Y veremos los superataques directamente, ¿de acuerdo? Veremos cuánto daño van a hacer en la rotación que repetimos es Vegetta, Super Saiyan. De hecho, seguramente esté poniendo un clip de cómo estaba antes la rotación, ¿vale? Posiblemente, que sería buena idea. Y ver cómo se ponía, ¿no? Y vamos a ver cómo van a funcionar las rotaciones, cómo van a hacer los superataques desde este mismo momento. Así que entramos en batalla, vemos esto por aquí y listo. Vamos a ver que Vegetta va a hacer el primer superataque. Nos hemos puesto en 400.000 de ataque, nada mal. 200.000 de daño. Cooler nos va a hacer un superataque, nos va a quitar bastante. Yo creo que por el tema defensivo no tenemos la ventaja de tipo, ¿no? Para bloquear ese daño. Y bueno, pues Vegetta hace 470.000, que tampoco está nada mal. Aquí tenemos el superataque y nos terminamos ya con Cooler. Así que con esto damos por finiquitado el showcase. Que la verdad es que no ha habido más que tener problemas con este showcase. Menos mal que no ha sido este el que ha hecho el directo. Porque si no hubiera sido un poco desastre. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Ya sería siguiente boss y demás, que no vamos a olvidarnos de él. Dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros de estas unidades realmente. Y si las habéis conseguido, si no, si habéis pasado días porque vais a esperar el siguiente banner y demás. Y también qué os parecen como unidades en general, ¿vale? Sabéis entender que son superataques al 1, que no tiene giren potencial. Bueno, el físico tiene un superataque al 2, pero bueno. No tiene giren potencial ni nada. Pero bueno, decidme también qué potencial le veis a esta carta. Así que nada, ya sabéis, dejad vuestro like, suscribiros para más. Y nos vamos a ver en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!